Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Me ha hecho muy bien. Ah, me voy a petar, ¿verdad? Va, que se ha quedado PK. ¿Por qué este hombre es más fuerte que yo? Ya he encendido de aire y ahora tengo frío, tío. Voy a apagarlo. Un montón de frío. En minutos queda regadito, ojo con, eh. Se ha tirado de otro, yo pensando, tengo tiempo, esta es mía, primo. Ha fallado un open. Yo también he hecho un juego bastante regular, eh. Bueno, va que se debería poderlo, de verdad. Estoy en un momento de tilteo que me suena la polla todo, la verdad. Todo pensado, hermano. No tengo ni idea, Drosky. Busco un tutorial en YouTube, bro. No, no tengo ni idea, no lo he cambiado nunca. Sé que se puede con el Black Axe, pero no, no tengo ni idea. Voy a ir para la última, pues no lo podía hacer, eh. Se me ha olvidado. ¿Me puedo tirar alguna a este hombre? ¿Me puedo tirar alguna a este hombre? Se me ha olvidado de lado, la verdad. Se me ha olvidado de lado, la verdad. Open. Ah, no, no open. Open. Coño, que susto me ha dado. Coño, que susto me ha dado. No. Si, no. No. Voy a usar pauno otra vez. Vale, nice. Ok Supongo que sirve Que edad no sirve del todo A ver Nico Este hombre se dedica a empujar y ya está No El boost Hasta luego Mari Carmen Primero no sorteo Oh shit vaya miss Que feo de edad bro No empujo tío no me he petado Ok 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 No me fío la verdad. Estoy metiendo un carro, hijo. Madre mía, por favor. Madre, qué carro te he pegado, hijo. Me cago en Dios. Me tocaba que ganase, tío. No me jodas. 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 No me jodas.